21 de abril, elecciones a Lendakaritza, candidato a Lendakari por el Partido Nacionalista Vasco, Imanol Pradales. Muy buenas, Imanol. Opa, ¿qué tal? ¿Es el 21 de abril, por cierto, el día de tu cumpleaños? Sí. ¿Es verdad? Desde hace 48. Casi, casi, de momento 47, no te pongas una más, 48, vas a hacer 48 ahora. No, que tengo, que tengo. Que tienes 48, vas a hacer 49, entonces. Bueno, bueno, ya. Me acerco peligrosamente al 5. Hay una amiga mía que dice 40 y todos. Pues sí, también es verdad. Vas a hacer 40 y todos. Puede ser un día extraordinario para celebrar el cumpleaños, decir, he ganado, elecciones, bueno, no sé si por mayoría absoluta, porque las mayorías absolutas ya no se llevan, pero ¿eres consciente de en qué te metes? Creo que sí, creo, creo que sí. Yo creo que hasta que no estás dentro tampoco eres muy consciente del todo, pero, bueno, el día 21 de abril siempre es un día precioso, porque como es el día del cumpleaños, pues lo celebra uno como se tiene que celebrar un cumpleaños, ¿no? Pero este año va a ser especialmente emotivo, porque hay elecciones, porque soy el candidato y porque, bueno, pues espero que salga un día bonito y redondo en todos los sentidos. ¿Se te había pasado en algún momento por la cabeza que podrías llegar a ser el candidato al Endacari por el Partido Nacionalista Vasco? Que va, que va, que va. Es algo que no hubiera pensado jamás. Bueno, ni en la peor de las pesadillas o de los buenos sueños. No, que va. No lo hubiera pensado nunca. ¿Y por qué crees que te han elegido a ti? ¿Por qué te dicen? ¿Te dirán los jefes? Bueno, a mí lo que me hacen en un momento determinado es decirme que venía en tiempo trabajando en una necesidad de cambio en el partido y que habían hecho un perfil que entendían que era el mejor perfil por determinadas cualidades para ser el candidato al Endacari. Buscaba una persona de una edad, bueno, vamos a decir, todavía joven, pero que tuviera experiencia a la gestión pública, que obviamente fuera bilingüe, que tuviera una trayectoria en determinados ámbitos y bueno, y a partir de ahí pues yo entiendo que manejan distintos perfiles y en un momento determinado se decantan por el mío y bueno, pues me hicieron el ofrecimiento y aquí estoy. Lo de la edad es importante, Imanol, porque a mí me da miedo, por ejemplo, en Estados Unidos, ver esos señores mayores, octogenario y sectagenario que se presentan a dirigir el mundo, entre comillas. Hoy veía que tenían problemas de confusión, pérdidas de memoria, este tipo de cosas, ¿no? A ver, yo no tengo nada contra una persona que tiene 80 años, pero es verdad que llama la atención, ¿no? Que al frente del país más importante del mundo, pues que los dos candidatos presidenciales, bueno, un es presidente y el otro opta a serlo nuevamente, pues que sean personas que rondan los 80 años, ¿no? O que tienen 80 años. La verdad es que desde aquí nos llama mucho la atención. Sí, porque Biden es que ha equivocado Ucrania con Palestina en una última comparecencia. Toca, por tanto, darse a conocer, para quien no te conozca, porque eres un habitual de los informativos de Tele7. Bueno, yo soy de la margen izquierda, soy de Santurchi, aunque vivo en Porto. Vamos a ver, tengo un vídeo. ¿Ah, sí? Tengo un vídeo en el que sí, que se ha distribuido por redes, pero no todo el mundo tiene redes. Hay cantidad de gente que no tiene Facebook, no tiene Instagram. Vamos a ver ese vídeo con el que te vas a conocer, vamos a verlo. Opa, soy Imanol. Piernales, pedrales, pedrenal. Para da, les. Me ha pasado toda la vida, así que mejor me llaméis Imanol. Soy el candidato al enacari del PNV. Soy de Mamariga, de Santurchi. Soy el mayor de cuatro hermanos. Estudié la y castrolas Tilecu, donde, casualidades de la vida, fui alumno del enacari Urcuy. Estudié políticas y sociología en Deusto, donde me doctoré, y comencé a trabajar de profesor en el campus de Donostia de la universidad. Profesionalmente me he dedicado a investigar los temas de empleo, de empresa, de emprendimiento, de talento. Puse en marcha Vizcaya Talent, y los últimos 12 años he sido diputado foral en Vizcaya, en donde he trabajado por la promoción económica, las infraestructuras o el desarrollo territorial. También he sido abogador en la azotera Santurchi, y me veréis por el pueblo con la cuadrilla. Y cuando saco algo de tiempo, porque también soy Aita, me gusta hacer deporte para desconectar y despejar la cabeza. Soy Imanol, el candidato del PNV al enacari, y formo parte de una generación preparada para un nuevo tiempo en Euskari. Yo sí te veo mucho por el pueblo, corriendo con tu sudadera de la azotera. Una sudadera vintage, ya. Margen izquierda, ahí está tu ADN, ¿no? Sí, yo nací en Santurchi, y desde chiquitín he vivido 30 años largos en Mamariga. Mi ama sigue viviendo allí, en Mamariga, y yo vivo en Portú. Vivo en Portú porque hace más de 18 años compramos un pisito, y ahí estamos. Por lo tanto, margen izquierda a tope. Precisamente, de la margen izquierda y de tu preocupación por la comarca, tengo otro vídeo. Vamos a verlo. Fuimos niñas y niños felices, pero en un lugar complicado, en un lugar difícil. ¿Y cómo ha cambiado la margen izquierda? ¿Cómo ha cambiado este país? Hoy no le damos la espalda a la ría. Hoy la miramos con orgullo. Una ría limpia, con vida. Donde estaba el tren de laminación de Altos Hornos, aquí cerquita, hoy está el BEC. En muchos terrenos de Altos Hornos, hoy tenemos empresas para el sector aeronáutico, o tenemos viviendas de primer nivel, o tenemos servicios públicos de primer nivel. Hoy aquí cerquita, mirando hacia Labra, tenemos uno de los puertos más importantes del Estado, el puerto de Bilbao, en el que trabajan más de 8.300 personas de manera directa. Hoy tenemos servicios públicos de calidad. ¿Cuántos habéis venido hoy en metro aquí? Ostopoak estopo, azken perrogei urteotan, obera egin dugu. Navarmen gainera, eta nosko. Autogovernua sendotuko dugu Euskadi, obetzen jarraitzeko. Ambizios, ausardias, konplejuri gabe, berri, obet, bat, eraik itxen jarraituko dugu. Belan naldi berri baten gidaritzapean, bai. Fumos niños felices en la margen izquierda. Yo también fui niño, además, por eso nos tuteamos, ¿no? Porque somos más o menos de la quinta y yo un poquito más mayor. Fuimos felices en una margen izquierda gris. y dura. ¿Cómo ha cambiado? Sí, y ha cambiado a mejor. Yo fui muy feliz. Yo no tengo mal recuerdo de la infancia, a todo lo contrario. Nos lo pasábamos pipa y además había un montón de críos y crías y era eso de ama, te ibas de casa, corrías, volvías el bocadillo, el bocadillo de ama era para los hijos y para todos los que aparecíamos por ahí. Eran tiempos bonitos, pero era una margen izquierda dura. En la margen izquierda, la de los 80 y los 90 tasas de paro que yo me acuerdo cuando yo voy a la uni en Deustó el año 93, yo creo que la tasa de paro juvenil en la margen izquierda era el 50%. O sea, uno de cada dos jóvenes sabía que directamente iba con la del desempleo, sino sabía que ha ido toda la industria. Yo vi como como tiraban las chimeneas de altos hornos. Me acuerdo que yo andaba remando ya en aquellos tiempos en Santurchi y subíamos en Banco Móvil y uno de los entrenamientos típicos era salir del puerto de Santurchi y subir hasta Bilbao y luego bajar y veías como iban cayendo las chimeneas de altos hornos. Veías como se había caído la general, como Auerrera, que había sido una empresa en Sestau fundamental, había cerrado. La Valco. Yo todo eso lo he vivido. Lo he vivido y he vivido esa angustia del desempleo, de la crisis industrial. La droga. ¿Te acordarás? Sí, sí. Años muy duros con la heroína. O sea, que hubo unos años muy complicados, muy duros, en donde era muy gris. Cuando yo decía el otro día en el mitin en Baracaldo, eso lo decía porque al final lo he vivido en primera persona. Me acuerdo que salíamos a entrenar desde el puerto y lo primero que nos enseñaban en el club de Remo era a limpiar con gasoil los botes porque estaba la ría que era como un estercolero. Entonces el galipó se te pegaba en el bote y luego había que limpiarlo y luego pasar el jabón. Claro, ahora tú lo miras y con los problemas que tenemos, porque seguimos teniendo problemas, dices, jo, una ría limpia. Yo cuando salgo a correr muchos días entre Porto y Santurchi se está auqueando corriendo por allí por el paseo, digo, gente pescando. Ves que efectivamente se pesca. Ves que la ría está limpia. Ves que hay gente que hace pruebas de natación, de triatlón. Ves que a pesar de todas las dificultades se han ido recuperando un montón de zonas industriales degradadas. Hoy en Baracaldo fíjate todo lo que es el entorno de Galindo, cómo está quedando. Bueno, ves que esto con mucho sufrimiento, con mucho trabajo con mucho esfuerzo de miles de personas, pues le hemos ido dando la vuelta. A pesar de que hoy tenemos todavía problemas y problemas importantes. A mí, cuando se puso en marcha el Parque Tecnológico de Navanto, pues me pareció que eso era un parque tecnológico, la margen izquierda, después de lo que hemos sufrido. El puerto, lo que era el puerto, yo he visto crecer el puerto. Yo nadé y aprendí a nadar en lo que llamábamos Las Vegas. Las Vegas. Estaba pensando en ellas. Yo ahí aprendí a nadar. Ahí me he hecho mi aita, a mí y a todos los hermanos, venga, y ahí aprendí a nadar. Hoy aquello es puerto y la costa desapareció. Yo ahí aprendí a nadar, a pescar, a bucear, bueno, pues lo que hacíamos los chavales de nuestra época. Bueno, yo creo que, a pesar de que sigue habiendo problemas, hemos ido a mejor, este país ha ido a mejor y la margen izquierda, gracias a Dios, ha ido a mejor. Sí, el plan de saneamiento ha sido vital para tener una ría limpia. Es de todos estos días que con lo que ha llovido está marrón. Eso es el agua de gusto. Sí, eso son unos días. Has hablado de la Universidad de Deusto. Sociología, ¿por qué? ¿Vocación de servicio público desde el principio? Yo un día llegué a casa, yo estaba estudiando en la Icastola y yo creo que era tercero de BUP, antes de COPE, porque yo soy de los del BUP y el COPE. Yo también. Y nos daban charlas para ir preparando los que querían ir a la universidad y entonces nos daban charlas y vinieron a darnos charlas sobre carreras distintas y alguien nos habló de ciencias políticas y sociología y luego nos dieron una revistilla que ahí venía como una descripción de las carreras y tal. Un día llegué a casa y le dije, Ama, ya sé lo que quiero estudiar. Y me dije, ¿qué quieres estudiar? Y yo, sociología, ¿y qué es eso? Digo, pues esto es que hacen encuestas, ¿es lo que te gusta? Digo, sí, pues hala, estudia lo que te guste. Y la verdad es que nos obligaban a poner como tres opciones, la primera, la segunda y la tercera, y yo creo que puse la primera, creo no, puse la primera sociología, la segunda yo creo que puse economía y luego derecho, una cosa así. pero como me cogieron en sociología y ciencias políticas es lo que estudié. O sea, yo no sé si sabía muy bien lo que era, pero me llamaba la atención, me gustaba y es lo mejor que pude hacer. Ya, estás contento. Me encantó. La carrera también. Me encantó. ¿No te pareció árida? Me lo pasé bomba. Además, yo creo que cuando uno disfruta lo que hace, lo hace de otra manera, lo estudia de otra manera. Y yo tuve una experiencia fantástica a la UNE. Tuvimos un grupo de gente súper maja, de chicas y chicos que nos llevábamos muy bien. Empezamos 150, y acabar acabamos muy poquitos. Era una carrera dura. Ahora acabamos en junio como nueve personas. Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Ostras, no pensaba yo. Y luego en septiembre, porque cuando aquello era de junio y septiembre, los exámenes, ahora se hace todo antes de las vacaciones de verano, pero, y en septiembre otros 40 o 40 y tantos. O sea, cayó mucha gente en el camino. Era una carrera dura en Dusto. Pero bueno, yo me lo pasé pipa. Bueno, claro que tú era de esto, ya lo hemos hablado. Sí, yo te entiendo, porque también periodismo, en su momento, ahora ya no sé cómo se llama, pero en su momento era ciencias sociales y de la comunicación o de la información. Sí, los que siempre nos ha gustado, hay ese mundillo de qué es lo que se mueve en las sociedades. ¿Lo has ejercido como profesor? ¿Has llegado a doctorarte? Sí, porque yo acabé la carrera en el 97, empecé a hacer los cursos de doctorado, tuve una beca para irme a estudiar fuera también un tiempo. Ah, sí, ¿estuviste de dónde? En el Trinity College, estuve en Irlanda, y preparando la tesis doctoral, luego vine, acabé los cursos de doctorado y luego ya me centré en hacer algún máster, en hacer la tesis y empecé a dar clases como precario, vamos a decir, un becario precario, de estos que ayudaban, pero no tenían contrato y tal. Y así estuve como añito y pico. Y luego ya en un momento terminado, el año 2000 a finales me llamaron desde Deusto, pero del campus de Donosti, no de Bilbao, porque Deusto tiene un campus en Donosti, el de la Este, y allí me pidieron, bueno, pues a ver si quería dar un par de clases y un par de asignaturas y me hicieron un contratito de 20 horas a la semana y así empecé. Empecé a dar clases en Deusto, luego consolidé y la verdad es que acabé la tesis doctoral y todo eso y ya me metí en Deusto como un profesor ya normal, pero eso también me obligaba porque las clases en Deusto en Donosti las daba estos, me ponía las clases a las 8 de la mañana los lunes, con lo cual el madrugón era salidas de mamar hasta que llegabas a Donosti para estar a las 8 dando clases, fueron unos años también intensos de coche por la 8. Entiendo, por tanto, esto le interesará mucho a quien nos esté escuchando por esto de empatizar, que Imanol Prada les ha conocido la precariedad laboral, pocas horas. También, también. Unas prácticas, como has dicho tú, creo que además conociste el paro en casa, antes que hemos hablado del paro. Sí, en los 80 se pasó mal en casa, hubo momentos en los que Aita estuvo sin trabajar mucho tiempo, porque con un socio, un par de socios tenían un pequeño taller industrial en los 70 para trabajar para muchas de las grandes empresas que había a la margen izquierda, cuando van cayendo con la crisis industrial de los finales de los 70 a los 80, pues tienen que cerrar el taller y él deja el taller. Y bueno, pues luego trabajó de lo que pudo y como pudo. Durante cinco años estuvo el hombre muy fastidiado, cinco o seis años, y pues estuvo trabajando de obrero normal en Petronor, montando tuberías, y estuvo trabajando otro tiempo también de peón, me acuerdo, en Lemoiz, en la central nuclear, pero acordaros de lo que pasó luego, acuérdate de Lemoiz, cómo acabó el proyecto de la central nuclear. Con lo cual en casa, desde muy chiquitín, yo he visto lo que era pasar las canutas. Pero bueno, luego el hombre encontró trabajo en Vitoria, estuvo en un almacén, y ahí se jubiló, hasta 25 o 26 años estuvo en Vitoria, iba a venir a todos los días, en autobús, cogía el tren de cercanías en Santurchi, iba en aquel momento a Lanaja, eso ya desapareció todo, pero claro, parece que hablamos del plistoceno, pero era la realidad de la margen izquierda, y allí luego cogía un autobús que le subía hasta Vitoria, trabajaba y vuelta al mismo, yo me acuerdo que a las 5 y media para arriba de la mañana, y a las 7 y media de la tarde le bebías en casa, y a las 9 y media estaba en el sobre, porque al día siguiente tenía que volver a trabajar. Una vida como la de muchos, y una vida típica, la margen izquierda. En eso también ha cambiado la margen izquierda, que hoy para quien trabaja o estudia Vitoria, y autobús directo desde Santurchi, desde Portu, Sí, pero en aquel momento no, y el metro tampoco, y bueno, pero eran otros tiempos, allá en el metro te llegaba María, con una lanzadera. Sí, 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 te he querido preguntar por esto, más que nada porque quien diga, quien vaya a dirigir el destino de los vascos, estaría bien que sepa lo que es la precariedad, el paro, que lo haya vivido, es importante empatizar. Hay que saber lo que es la vida, y la vida a veces es complicada, y es difícil. Y cuando uno sabe que eso es así, pues intenta ayudar a que esto mejore y vaya mejor. Yo lo he tenido claro, lo que me ha tocado en la Diputación, durante casi, casi no, más de 12 años, en diferentes áreas, así intentar mejorar la vida de la gente, la calidad de vida de la gente, el bienestar de la gente. Yo creo que cuando vive uno en primera persona, pues que las cosas a veces son complicadas, difíciles, que hay gente que lo pasa mal, pues intenta poner en los zapatos de esa otra persona, e intenta luego, si le toca, echar un capote, ayudar, hacer un favor cuando puede, y si tiene una responsabilidad pública, pues pensar en eso, que creo que es lo más importante. Y Manuel, el salto a Diputación, el salto a Vizcaya Talent, antes lo hemos visto en el vídeo, es tu primer paso por Diputación, es tema de empleo, precisamente, de lo que estamos hablando, de atraer talento, de empleo de calidad, ¿cómo se produce ese salto? Pues el año 2007, yo estaba en la Dipu, perdón, en la Uni, de Deusto, y me pidieron, yo ya había hecho la tesis doctoral, había hecho una tesis sobre temas de empleo, en los que había analizado, además, lo que había pasado a la margen izquierda, porque yo tenía un punto, quizás, no sé si de obsesión, por saber qué había pasado aquí, por qué se había ido todo al garante, por qué la crisis industrial nos había afectado así, por qué había afectado en casa, entonces, bueno, pues yo ya tenía muy claro, que quería hacer una tesis doctoral, siendo sociólogo, sobre temas de empleo, sobre temas de empresa, de competitividad, y lo que hice fue una tesis, que comparaba, lo que había pasado a la margen izquierda, con otros dos modelos, que había en Euskadi, que eran muy distintos, el modelo del Valle del Deva, con toda la influencia, que tiene el movimiento cooperativo, las cooperativas de Mondragón, y todo ese entorno, porque cuando uno analizaba los datos, veía que allí, las cosas no habían ido tan mal, como nos habían ido la margen izquierda, y yo decía, ¿y por qué? ¿qué han hecho allí, para que allí no les haya afectado, como nos ha afectado a nosotros? Y luego, el entorno de la llanada alabesa, que es el cinturón industrial de Gasteiz, de Vitoria, que también era un modelo distinto, date cuenta que la industrialización en Álava, se da, sobre todo, a partir de los 50, 60 del pasado siglo, mientras que aquí, era de finales del XIX, principios del XX, y habíamos tenido una industrialización más larga, en la margen izquierda, yo comparaba los modelos, buscaba qué cosas eran mejores en uno, en el otro, y hice una tesis así, entonces, en un momento determinado, me piden, oye, haznos un papel, me piden del PNV, haznos un papel, porque estamos haciendo una reflexión, porque queremos saber temas de políticas de empleo, porque está habiendo ya gentes, que nos dicen que hay problemas para atraer talento, porque faltan personas, hablamos del 2006, 2007, en donde no nos acordamos, pero estábamos en el boom de la burbuja inmobiliaria, la economía iba como un tiro, todavía no había ocurrido el problema que vino a partir del 2008, 2009, y entonces yo mandé unos papeles con unas reflexiones, parece que gustaron aquellos papeles, me pidieron más papeles, y en un momento determinado, lo que me llaman es, me llaman un tal Iñigurcullu, que todavía no era el Endacari, ni era nada, estaba en el PNV, él como presidente del PNV de Vizcaya, pero le conocías porque había sido maizu tuyo, pero le conocía de la Icastola, sí, y te recordaba a él, siempre habíamos mantenido una relación, sí, sí, porque por casualidades de la vida, luego habíamos tenido contactos de su mujer, o sea, habíamos tenido una relación que siempre hemos mantenido, entonces, me dice, oye, Manol, nos han gustado mucho los papeles, pero me gustaría que dieras un paso, y que te implicaras más con el PNV, para ayudarnos en algunas cosas, porque tenemos algunos proyectos, y le dije que no, ¿sí? ¿le dijiste que no? Y le dije que no. ¿En serio? Sí, le dije que no, porque yo estaba muy a gusto en la universidad, yo estaba en la universidad dando clases, estaba haciendo investigación, tenía también ya un cargo de gestión en la universidad, porque me dedicaba a buscar empleo para las chavalas y los chavales que salían de Deusto, sobre todo de carreras más complicadas, porque había carreras, pues yo que sé, historia, filología, psicología, sociología, que era más complicado buscar un puesto de trabajo que los que estudiaban en la comercial, o los que estudiaban ingeniería, que esos encontraban trabajo más fácilmente, ¿no? Pero había otras carreras que no, y a mí en Deusto me habían encargado, como me había dedicado a temas de empleo y no sé qué, pues me habían encargado que montara un centro de inserción laboral, que se llamaba Deustulán, para ayudar a todas esas personas, a que encontraran trabajo cuando acabara la carrera, y yo estaba encantado, porque estaba dando clase, estaba haciendo investigación, que es lo que me gustaba, y encima tenía una parte de gestión, de relación con el mundo de la empresa, que a mí siempre me ha gustado, pues bueno, yo estaba encantado, entonces le dije que no, pero el hombre insistió, y es obvio que ganó él, porque insistió, insistió, y en un momento determinado, pues me dijo, mira, hay un proyecto muy bonito, que quiere promover la DIPU, que es, junto con las universidades vascas, empresas de aquí y tal, montar una asociación, que va a buscar atraer talento, que se nos ha ido a trabajar, a otras partes del mundo, o a otras partes del Estado, porque hay muchas empresas, que necesitan profesionales, que ahora no encuentran, insisto, estamos en un momento del boom económico, y nos gustaría, que nos echaras una mano, y que nos ayudaras, a poner ese proyecto en marcha, y ya se han sentado unas bases, pero que tú lo pudieras dirigir, y tal, bueno, total, que me convencieron, y pedí una excedencia a la uni, y entonces, pusimos en marcha, Vizcaya Talent, y pusimos en marcha Vizcaya Talent, y la verdad es que aprendí, un montón, porque no era un proyecto de la DIPU, era un proyecto, con empresas, con universidades vascas, y la verdad es que, pues me tocó salir, por Alemania, por el Reino Unido, por Estados Unidos, Madrid, Italia, a buscar gente, que se había ido, para volverla a traer a Euskadi, para buscar, pues carreras profesionales, para esas personas, y bueno, fue muy bonito, y durante cuatro años, estuve montando eso, entonces yo, cuando acabaron los cuatro años, le dije a Íñigo Urcullo, que es, todavía seguía sin ser lenda que haría él, le dije, bueno Íñigo, yo ya he acabado esto, cuatro años está montado, me vuelvo a la universidad, y me dijo, vale, me dijo vale, no me dijo más, ¿y te volviste? No, no, que yo me fui de vacaciones, unos días con mi mujer, y habíamos bajado a Cádiz, era junio, y me llamó un tal José Luis Bilbao, que era el diputado general de Vizcaya, y me dice, que hemos pensado que, si te apetece, puedes ser diputado de promoción económica, en la siguiente diputación, y te ofrezco ser diputado de promoción económica, pero tienes 24 horas para responderme, y bueno, pues ahí, pues para adelante, y eso ya me trajo los 12 años largos que estaba en la diputada. Y Manuel, hablarme de que has trabajado conectando perfiles profesionales, buscándole a gente de trabajo, me lleva a dar un salto en mi guión, e irme a hablar de la ambide, y te hablo de la ambide, con la pregunta que se hace mucha gente, ¿alguien le llama a la ambide para encontrarle trabajo? ¿Qué hay que hacer con la ambide? Yo creo que a poca gente, creo que en general los sistemas de intermediación de empleo públicos, no funcionan bien, y creo que la ambide, pues no es una excepción, y no funciona todo lo bien que debería, ¿qué hay que hacer en la ambide? Bueno, yo creo que sobre todo hay que acercar a la empresa a la ambide, porque ¿dónde están las ofertas de empleo? En las empresas, ¿qué es lo que hay que hacer? Acercar mucho más la empresa a los perfiles que tenga la ambide, y creo que hay que hacer también, incorporar demandas de formación reales, que necesitan las empresas cuando tienen que recualificar o reciclar a una persona, creo que ahí está un poco la clave, yo seguro que es complicado, pero no creo que va de tecnología solo, no creo que va de tener una web fantástica, creo que al final una persona que está en desempleo, normalmente tiene unos problemas de cualificación determinados, porque quizás, imagínate, ha estado trabajando toda la vida en una actividad determinada que ya no tiene futuro, y claro, sabe hacer lo que sabe hacer, y a esa persona hay que enseñarle a que aprenda otras cosas, entonces yo creo que el primer elemento tiene que ser formarle a esa persona, recualificarla, para que luego pueda optar a otros puestos de trabajo, y creo que ahí es el sistema al que tiene que ayudar, la ambide el que tiene que ayudar, primero, con una formación adecuada, o sea, no puede ser que des cursos de formación de cualquier tipo, porque están financiados y parece que no, no, ¿qué necesidades hay concretas, y cómo podemos formar a esta persona que hoy no tiene esa formación, para que pueda trabajar de eso? Yo esto lo vi en Copenhague hace muchos años, allí tienen un sistema lambide danés, en donde sobre todo se organizan por comarcas, imagínate, la margen izquierda, las empresas más importantes de la margen izquierda, se juntan habitualmente con los técnicos de la ambide, y a su vez los técnicos de la ambide conocen a las personas que están dadas de alta en el sistema, y están diciendo, voy a necesitar caldereros, oye, pues no hay nadie que sepa de calderería, organizamos un curso de tantas horas de calderería, con el compromiso de que tú luego les contratas, creo que hay que buscar fórmulas de ese tipo, porque si no, tenemos perfiles que no casan con las demandas de las empresas, y no hay en el medio una formación que ayude a casarles, entonces yo creo que es un problema de la ambide, es un problema en general en el estado, de los sistemas de empleo que históricamente no han funcionado, no han funcionado bien. Sí, porque la empresa es que cuando busca trabajadores recurre a una ETT, en lugar de recurrir a la ambide. Pero precisamente porque eso pasa muchas veces, y luego es verdad que hoy hay un problema de profesionales a todos los niveles, o sea, nos faltan ferrallistas, nos faltan soldadores, nos faltan caldereros, nos faltan fontaneros, nos faltan, y luego sí gente, ingenieros de no sé qué, o sea, gente muy cualificada y muy especializada, pero nos falta de casi todo, porque tenemos un problema demográfico, y ahora mismo lo que no podemos, creo que permitirnos, o al menos tenemos que buscar la manera de dándole salida, es que en estos momentos en las listas de la ambide habrá en torno a 100.000 personas en desempleo, poco más de 100.000 personas, pues muchas personas, que podrían estar trabajando con una correcta cualificación, a veces el problema es de cualificación, si tú miras los datos, más o menos, más del 60% de las personas que tenemos ya apuntadas al paro, las tenemos apuntadas, y dicen que no tienen cualificación, que tienen estudios primarios, o que tienen estudios secundarios, pero no profesionales, o sea, que algunos han hecho el bachiller, incluso algunas carreras que no tienen salida, hay gente que también está en desempleo, Sí, también de esos, pero esos son menos, pero el grueso, 6 de cada 10, tiene un problema de estudios, pues hombre, vamos a trabajar, ¿cómo podemos recualificarles con pildoritas de formación? A veces no tienen que hacer un año de formación, tienen que hacer píldoras, porque hay carreras que sí requieren mucha intensidad de formación, pero hay otras cosas que no requieren tanta intensidad de formación, entonces, bueno, yo creo que ahí sí tenemos un debe, desde el ámbito público, no estamos siendo capaces de acertar. Donde sí pareces haber acertado, y Manuel ha sido en el tema de infraestructuras, lo digo por proyectos históricos que estaban en el cajón, tengo una foto, por ejemplo, que es una foto histórica, esa foto eres tú con el alcalde de la IOA, con Iván, presentando el cubrimiento de la avanzada, anda que no se habló, iba a decir décadas, de que se va a cubrir, que ahora, que la demanda, que sí, que si no, que si tal, no sé, que llega un momento en que ya, y ahora se está cubriendo. Creo que el lío venía desde el año 1999, o sea, 25 años, sí, se está cubriendo. La verdad es que fueron, a ver, muchas conversaciones con el ayuntamiento, y muchas conversaciones a nivel técnico, para buscar la fórmula, ¿no? Al final, Leyóa es un pueblo que está partido por dos. Está partido por dos, porque Leyóa ha ido creciendo, en las últimas décadas, alrededor de una carretera que existía, que es la llamada avanzada. O sea, la avanzada ya estaba, y el pueblo ha ido creciendo, y ha ido ocupando las márgenes de esa carretera. Pero ocurre un momento en el que, claro, el pueblo está partido, y esa brecha, pues, se para al pueblo, y aunque tienes pasos de conexión, pues, por ahí pasan todos los días, más de 100.000, o 110.000 coches, todos los días, los edificios que están al lado de la carretera, pues, sufren problemas de ruidos, problemas de contaminación atmosférica, el pueblo, a su vez, está separado, y ahí había una demanda histórica, y además, yo creo que era de justicia, atender esa cuestión, y, bueno, pues, hemos tenido la fortuna, a veces hay que tener suerte, de que hemos cogido unos últimos años, en los que ha habido una buena recaudación, de impuestos en Vizcaya, y la hacienda Fora, la recauda de impuestos, y que hemos tenido remanentes, para poder hacer frente, a inversiones importantes, porque esa inversión, son más de 60 millones de euros, entonces, en pesetas, 10.000 millones de los antiguos, entonces, es mucho dinero, y, bueno, pues, ahora lo que se está haciendo, es, primero, trabajar abajo en el túnel, habilitando el túnel, porque son túneles ya muy viejos, en donde había que cambiar la iluminación, la ventilación, las salidas de emergencia, eso parece que no es importante, pero cuando hay un accidente, hay que tener eso bien preparado, la evacuación de humos, y esas cosas, y, yo ya no estoy en la diputación, pero, lo vives, pero lo vivo, lo vivo, y los próximos meses, yo creo que, no sé si a partir de otoño, o a finales de año, yo creo que empezarán a cubrir, y a tapar ya, esa brecha, y Leyoa va a tener, un bulevar fantástico, un paseo fantástico, que van a poderlo usar, para los niños, y las niñas que juegan allí, para pasear, para hacer actividades, y va a haber un pueblo nuevo, porque al final, desaparece una brecha. Bien, aparte de esa foto, tengo más imágenes, porque claro, tu paso por infraestructuras, es, aparte de Videgorris, incluido en tu pueblo, que luego hablaremos también, aparte de Videgorris, hablo de puente móvil, túnel, Portugalete, que he hecho Leyoa, y algo, que no te das cuenta, de que no existe, bueno, ahora sí que lo tenemos, hasta que no tienes una urgencia, cuando tú tienes una urgencia, y vas corriendo al hospital de Cruces, históricamente, yo tengo un primo, que se pasó, de largo, porque crees que hay salida, al hospital de Cruces, creías que había salida, y no había salida, hasta que pasa, y Manol Pradales, por la Diputación Foral de Vizcaya, por infraestructuras, ahora tenemos salida, desde la autopista, al hospital de Cruces, directa, los de la margen izquierda, los de la margen izquierda, es que antes no teníamos, o teníamos que venir por Luchana, o había que salir por Retuerto, y había gente que se daba cuenta, cuando tenías una urgencia, y vas con un coche, es cuando te dabas cuenta, todo esto, es porque, ¿cómo ha sido posible, que justo coincidiendo con tu paso, por Diputación, se hayan desatascado, todos estos proyectos? Probablemente, porque soy de donde soy, también me imagino, pero bueno, yo hay cosas, de las que estoy muy orgulloso, y sobre todo son dos, y las dos tienen que ver con, con la margen izquierda, una, el acceso al hospital de Cruces directo, porque, yo he sufrido, lo mismo que sufríamos, muchas personas, cada vez que teníamos una urgencia, ya había que ir al hospital, es que nos teníamos que dar, media vuelta, a la margen izquierda, semáforos, más center, el regato, y decías, pero ¿cómo puede ser, que doscientas y pico mil personas, que vivimos aquí, cada vez que tenemos una urgencia, no podamos acceder, directamente al hospital, ¿no? Entonces, la anécdota, es que yo el año 2015, cuando una herramientería, me encomienda, que además de los temas, de promoción económica, coja el tema de carreteras, yo me senté, con los técnicos, de carreteras, que hay gente fantástica, buenísima, con una experiencia, del compón, ingenieros, que llevan muchos años, haciendo muchas cosas, y muy bien en Vizcaya, les dije, oye, por favor, ¿me podéis explicar, por qué los de la margen izquierda, no tenemos un acceso directo a cruces, entonces allí, pues yo estuve hablando mucho, con ellos y con ellas, porque hay mujeres y hombres, y al final, el consenso general, era que no entraba, que no había posibilidades, porque está el nudo de cruces, el trazado es muy complicado, pasan ciento y pico mil coches, y camiones todos los días, y allí no había sitio, y tal, pero hubo uno, uno, no va a decir su nombre, que me dijo, si me das tiempo, le doy otra pensada, porque claro, yo no soy técnico, yo no soy quien para decir, esto entra por mis narices, pues no, tienes que asesorarte, de la gente que sabe, y para eso están los ingenieros, de caminos, canales y puertos, que estos son ingenieros al cubo, o sea, caminos, canales y puertos, saben mucho, y te dicen, si entra o no entra el trazado, y al de un tiempo me vino, me dijo, Manuel, creo que puede entrar, y puede haber alguna solución, pero necesito trabajarlo técnicamente, con una ingeniería especializada, y tal, oye, pues lo que necesites, lo vas trabajando, y al de mucho tiempo, me vino, con los resultados, de los trabajos de ingeniería, que habían hecho, con cinco o seis soluciones, encima de la mesa, y luego allí, estuvimos analizando, cuál era la solución mejor, y luego está la relación, coste-beneficio, porque cada solución, pues tiene unos costes, y unos beneficios, bueno, se ha hecho lo que se ha hecho, y hay un acceso directo, desde la autovía, creo que es una maravilla, de eso estoy orgulloso, eso casi fue un empeño personal, de, oye, ¿por qué, los de la margen izquierda, no podemos tener ese acceso? Me lo imaginaba, eso tendría que ver con tu paso, con estar ahí, el haberte dado cuenta, de que necesitábamos, una entrada directa, y otras cosas, que quizás tienes que mirar más en global, pero es así, admito, que fue porque yo soy alguien, que ha sufrido eso también, entonces dices, yo no me entra a la cabeza, vienes de otras partes, y accedes directo a cruces, desde aquí no, no me entra a la cabeza, pero bueno, ya está hecho, está solucionado, y además ha sido, una inversión importante, pero de unos cuatro millones de euros, comparado con otras inversiones, que hacemos en carreteras, o sea, el puente entre Baracaldo y Anandio, son 25 millones, quiero decir que, digo por poner en contexto, entonces, es una inversión, creo que socialmente, muy importante, porque nos ayuda a muchas personas, cuando estamos nerviosos, cuando queremos llegar pronto, cuando vas con un problema, que ves a la hija, al hijo, al ama, al Aita, quien sea, pues oye, y es verdad que, es una salida así un poco como, tienes que andar atento, porque si no casi te la pasas, pero tienes la salida directa, y ya está, y quienes más y mejor la han valorada más, son las personas de las ambulancias, es que antes tenía que entrar en el nudo, y volver a salir. que esto sí que van, con el tiempo justo, y a veces están salvando la vida de una persona, alguna persona de alguna ambulancia, me ha dicho a mí, lo mejor que habéis hecho, y es verdad, que estas cosas ayudan, ayudan, y para eso es importante también la política, ¿no? Y luego otra cosa que estoy orgulloso, en la margen izquierda, fue, que esto es del año 2015, o sea, han pasado unos cuantos años, fue cuando conseguimos, que la ampliación, de PCB en Baracaldo, que es la fundición, que trabaja para ITP, que hace piezas de aeronáutica, diera el salto a Sestao, e hiciera la nueva fábrica en Sestao, porque estuvo a punto, de escaparse a Badajoz. Así es. Entonces, eso fue otro empeño personal, de esto no se nos escapa, de la margen izquierda, y hoy es el día, que esa empresa, que tenía casi 300 trabajadores, y tiene 500 y pico trabajadores, que están entre Baracaldo y Sestao, que es una empresa aeronáutica, muy importante, que está, en los terrenos, de lo que fue la fábrica de Aurrera, detrás de la naval, y va a crecer, y va a crecer, porque siguen yendo bien. O sea, va a crecer, fíjate que tuvieron problemas, hace un par de años, con los despidos. Pero va a crecer, otra vez va a crecer, porque otra vez tira la aeronáutica, otra vez están volando muchos aviones, otra vez hay que renovar motores, y esto es lo que hace, son las piezas que se funden, que luego van dentro del motor de los aviones. Entonces, pues esas son las cosas que me quedo, porque son cositas, de verdad, reales aquí, en la margen izquierda. Luego vendrán los grandes temas, pues sí, se va a hacer el túnel bajo la ría, porque se va a hacer, y empezará en septiembre, y el día que esté hecho, será una maravilla. Algún día veremos ya el puente, entre Baracaldo y Belán, que están las obras ahora, veremos toda la parte de bulevarización de la margen derecha, pudiendo ir desde las arenas hasta Bilbao, paseando por la ría, y con un videogorre fantástico. Hemos acabado la super sur, y la conexión a Rigorriaga, para ir hacia Vitoria, que es una maravilla, porque yo ahora que estoy subiendo mucho a Vitoria, por los temas estos de ser candidato, al Endacar, y me toca, ayer mismo estuve en Gasteiz, pues acortas mucho, y es muy rápida, pero te quedas a veces con cosas más pequeñitas, pero que las ves en tu entorno, y dices, jo, esto merecía la pena. Son los grandes proyectos, y luego los de tu entorno, lo que decía antes, Mamariga, precisamente, acabas de estar, tu despedida, en un acto oficial, como diputado, fuera de infraestructuras, fue en tu barrio, por cierto, que también, Santurchi, tu pueblo, ha pasado de no tener videogorri, porque no tenía videogorri, a ya estar conectado, a la playa de la arena, por todos los lados, y ahora ya va a estar conectado, ya por todos los lados, desde Cabiezas, desde Mamariga, a mí me dicen, oye, eso lo has hecho, porque eres de Santurchi, eso lo he hecho, porque era el único municipio de Santurchi, y no tenía conexión, con el videogorri de la arena, que tampoco era muy normal, y es verdad, que era complicado, porque la orografía, es muy complicada, pero bueno, se buscó la solución, de conectar desde, la residencia municipal, que eso conectaba Cabiezas, que tiene una orografía, complicada, y hay que subir allí, y ahora desde Mamariga, desde el barrio, de la zona de la calle de Vallejo, que por ahí vas, luego pegado, y puedes llegar hasta allí, hombre, ahora el tema de la bici, ha cambiado mucho, y lo estamos viendo, con el Vizca y Bici, también en la margen izquierda, porque las bicis eléctricas, a personas que antes, tenían un problema, para subir una cuesta, pues sí, lo haces, dependiente de que peses, más o menos, y la edad que tengas, porque antes no, solo los chavales, o las chavalas jóvenes, pues no, ahora con las bicis eléctricas, te puedes mover, es verdad, que la cultura, de la bicicleta, todavía tiene que cambiar mucho, si nos comparamos con otros países, tú vas a Holanda, y ves que hay bicis por todos los lados, y la gente se mueve, independiente de las, pero aquellos llanos, pero me dicen, es que allí, allí no llueve, no, allí llueve mucho, pasa que es una cultura, que cambia con décadas, pero la gente joven, yo me fijo mucho, yo tengo debajo de casa, una parca bicis, de estos de Vizca y Bici, la gente en Portu, coge mucho, para ir a Santurchi, yo creo que esto, va a ir cambiando con el tiempo, nos vamos a ir habituando más, luego tenemos cada vez, mejores infraestructuras, para andar en bicis, o sea, videgorris, que son seguros, que están separados de la carretera, que esto es importante, y que van conectando, pues los centros de trabajo, las escuelas, los centros de ocio, que es lo que hace que al final, alguien utilice un videgorri, si no conectas nada con nada, pues no vas, pero si te conecta, centros de ocio, centros de trabajo, centros educativos, al final lo utilizas. me imagino que te habrá dado pena, dejar diputación, después de 12 años, con todos esos pequeños, tú te quedas con el pequeño éxito, pero luego ves que, pidegorri, hay proyectos que están hilados, ya, cuando llegue la inauguración del túnel, hombre, igual vas como el Endacari, bajo la ría, pero te da la pena, creo que todavía no me he hecho la idea, de que lo he dejado, lo dejé la semana pasada, oficialmente el jueves, pero no sé, me da la sensación que sigo estando, en el lío, pero es verdad que no estoy en el lío, sí, me dio pena, me dio pena, porque al final, son muchos años, has conocido a mucha gente, fíjate, la persona que ha estado de secretaria conmigo, Julichu, Juli, pues yo la conocía desde hacía mucho tiempo, pero he estado 12 años y pico, todos los días, ¿no?, contigo, ya se queda la Dipu, sí, haces amistad con mucha gente, con los técnicos, y Manol, son los que te han enseñado, porque una cosa que sorprende, cuando va alguien, un periodista, a tus ruedas de prensa, es que vas, a la rueda de prensa, por ejemplo, yo, una de las primeras veces que fui a una rueda de prensa tuya, fue del túnel, de las primeras, del túnel bajo la ría, te pones a hablar del túnel, toda esa jerga, de que si no sé, claro, jerga técnica, y luego además te pregunta alguien de algún medio en euskera, en euskera, y contestas, con la misma, con la misma solvencia en euskera, a las preguntas del periodista, todo eso lo has aprendido con esos técnicos, con los que has rozado día a día, claro, tú eres sociólogo, enseñarte temas técnicos, saber cómo se dice, pero no sé qué, no tenía ni idea, no tenía ni idea, yo he aprendido con ellos, y con ellas, porque hay muchas ingenieras, además de ingenieros, en el departamento de infraestructuras de la Diputación, yo he aprendido mucho con ellos, yo me despedí el día, no el jueves, jueves me despedí de las sociedades públicas, de las sociedades, de todas las personas que trabajan en las sociedades públicas, en Intervi, aquí en la expeditura, aquí el martes me despedí, de todas las personas del departamento, y les dije, os tengo que agradecer, todo lo que he aprendido, todo lo que me habéis enseñado, porque al final, uno está al frente de un departamento, y tiene un equipo de dirección, eso está muy bien, pero tienes que asesorarte, tienes que aprender, tienes que escuchar, tienes que rozar mucho, con la gente que sabe, yo soy sociólogo, yo sé de lo que sé, de otras cosas, pues he intentado aprender con ellos y con ellas, y la verdad es que me llevo sobre todo a un aprendizaje enorme, porque la gente vive su trabajo también con pasión, entonces un ingeniero de caminos, cuando hace un trazado de una carretera, está haciendo lo más importante para él, o para ella, que es, entonces yo he aprendido una barbaridad, y entonces les haces preguntas, y yo perdonar, igual os hago una pregunta, que dices, este es medio tonto, qué preguntas nos están haciendo, pero necesito aprender, por qué lo estáis enfocando así, o por qué estáis dando esta solución, y por qué esta otra solución no es posible, y te dan todas las explicaciones, y entiendes por qué hay cosas, que aunque a ti te parezcan, porque todos llevamos un ingeniero dentro, que dice, no, no, esto por aquí mejor, pero aunque a ti te parezca por aquí mejor, pues hay un montón de factores, de elementos, de temas que impiden, ¿por qué un túnel tiene que ir de una determinada manera? Pues a veces no hubieras pensado, unica, mira el deslumbramiento cuando sales del túnel, si hay sol, sabemos que provoca accidentalidad, si el radio del túnel es a 6 o es a 6, y dices, no lo hubiera pensado jamás, pero te lo explican, y entiendes muchas veces las razones, las razones técnicas, entonces yo he aprendido muchísimo, he aprendido muchísimo en el mundo de las carreteras, he aprendido muchísimo, he estado 8 años con promoción económica, y en promoción económica me tocó también de todo, me tocó salvar a empresas en crisis, me tocó que hubo empresas que no se pudieron salvar, y estar con muchos sindicatos, y muchas personas que luego viven en el desempleo, y eso es una enseñanza también muy dura, me tocaron los fastos y los eventos de los MTV, las finales de rugby, las finales de básquet, del BEC, todo eso también me tocó en una época, pues con todos aprendes, con todos aprendes, me ha tocado el tema de la promoción turística, quién nos hubiera dicho a nosotros, que la margen izquierda va a venir turismo, pero todo eso me ha tocado, y qué he hecho aprender, sobre todo aprender de la gente que te rodea, hay gente fantástica trabajando en la administración pública. Si llegas a ser lenda cari, aprenderás también. Tienes que aprender todos los días de la vida, todos, nunca deja uno de aprender, si quiere aprender, todos los días aprendes algo. De esa gente que ha sido tu día a día durante 12 años, por eso digo yo que te habrá dado pena despedirte, vamos a ver tu despedida en Juntas, de tus compañeros junteros. Izkai hau bebat, eraikitzen zaiatu naiz, lehen egunetik, eta bihotzez, espero dut lurralde hobe bat guztea, hori zanda beti, nere goiburu, nagusia, eta bakarra. Ama biurte luze hauetan, alderdi politiko guztiekin, arremana izan dut, badakizue, eta guztiekiko, errespetuz, aritu naiz, izan dut beti, horrelakorik lortu ez badut inoiz, barkamenak, barkamenak. Ezberdintasun politikoen gainetik, adostasunak landu, eta lortu egin ditugu, momentu askotan bat zarna guztia huetan, kolore politiko guztiekin, kolore politiko guztiekin. Eskerrak bera, sakordiak lortzeko erakutsitako, suen esku zabaltazunak, nere uste apalean, hori da, biderik egokiena, erribat, eraikitzeko, eta garatzeko. Mundu konplejuan bizigara, gerrak, ziorgabetasunak, krizialdiagunak, baina nero ustetan, garnikako bat zarna guztiek, kontrakoa horrezkatzen dute mundu zabalaren aurrean, askatasuna, demokrazia, bizikidetza, justizia, eta bakea. Balioiek, defenda ditzagun, hemen, Euskadin, eta munduan, guztion onerako izango da. Ezkerrik asko zuri, imanol, zure lanagatik, zure kompromisoagatik, eta zure ekarpenagatik, ba, guztion artean, bizkaia obea ereikitziko, eta ezkerrik asko bereziki, eta gaur bere horrela aitortu dozu, bizkaiko batzar nagusiekiko, eta parlamentu honekiko, beti-beti ukiduzun, errespetuagatik, eta ezkerrik asko, ba, nire lana, erreztearen, guztio dakigu izlari bikaina aparta zarela, eta hori, ezkertu egiten da. Arrakastarike handiena, opadotzut, zure ibilbide berrian, ezkerrik asko. Izlari aparta, kon mucho respeto kon los compañeros, pero kando tienes que sacar el genio, eta no sakas el genio, eh? Zeretu beha? Zeretu beha? Zeretu beha marika. Baina gauza, behitxu, bizkaia obea bat iraikitzen zaiatu nahiz, eta bihotxez espero dut bizkaio obea bat ustea, hori izan da nire goiburu nagusia eta bakarra, hori da imanol ere, zure helburua, euskadiri dagokionez? Bai, dudarik gabe. Ni zaiatu nahiz beti, egon nahiz entokietan, erriaren zerbitzura egoten, eta zaiatu nahiz asken aldiotan, bizkaia obe bat usten, eta horreit ikere, aurkestun dut nire burua, ba, lendakari gai bezala. Euskadi obe bat lortzeko, eta lortzen baldin badut, lendakari izatea, ba, ez nagoenean, euskadi obe bat usteko. Nik lendakari gai nahizenetik, esaten nuena eta esaten dudana da, ongizatearen euskadi berri bat, fidagarria eta globala nahiko nukela garatu, eta horretarako, ba, proposamen onbatekik, euskal gizartearen aurrean, eta gero etorriko dira eut eskundeak, eta etorriko da gobernatzeko aukera, baldin badago, ez da? Espero baietz, baina beti, euskadi bat usteko asmoz. Baina bat, zuetan puntu beltzak ere ba daude, eta gehiagoatu er art lowering eratua, nartatzen ekin gizartea ... kontrovertida zaskariatu baietan, eta horretik gaietan! Baina aukala eta horretak jazeen, berriantzen baietan, baietan eta horretak izatean, eta horretak jazkadi, eta horretak zutak pasealakoako, eta horretak elsa eta horretak izatea, eta horretak ikuzok gettingul, horretak aurreraa da infarkturaren, mezunatzen baietan, eta horretak, ariko eta horretak hau izatea, eta horretak withen aurrela, aksi, belain, por fin solución al tráfico de las carreras, ¿y qué pasa? ¿Por qué no ha calado en el pueblo? ¿Por qué hay una oposición? Pues no lo sé muy bien. Vamos a ver, yo cuando estoy en la diputación me encuentro con que Maite, que le estoy viendo ahí en las imágenes, pues viene a la diputación diciendo, y Manol, tenemos un problema en las carreras, son más de 10.000 los coches y camiones que atraviesan las carreras todos los días, habéis hecho lo que os hemos ido pidiendo, que es semaforizar, hacer una onda verde, que no deja de ser que los semáforos se pongan todos en verde en un momento determinado, pero en rojo en otro, para que cuando cruzan los críos, la gente mayor o quien sea por las carreras por el barrio, pues no haya atropellos y haya tal, me dice, pero no es suficiente, tenemos una plataforma que exige variante, 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 y buscad por favor a ver si podemos encontrar alguna solución. Bueno, pues intentando ayudar, los técnicos empiezan a buscar soluciones y trabajan siempre lo mismo, que son alternativas, ellos hacen análisis de alternativas. Bueno, entonces, estamos con el ayuntamiento, le presentamos alternativas y les decimos, técnicamente y desde el punto de vista técnico, esta parece que es la mejor alternativa. Por esta razón, por esta razón, por esta razón. Bueno, entonces, desde el ayuntamiento nos hacen algunas sugerencias de mejora de la alternativa, incorporamos las sugerencias, básicamente, este vecino se nos puede quedar aislado, a ver si podemos buscar un paso por aquí, esto tal, bien, porque al final es una alternativa la que se puso encima de la mesa, que, bueno, impacta en el barrio de Murrieta, porque tenéis que dar accesibilidad a Murrieta, que es un barrio chiquitín allí en Abanto, bueno, entonces nosotros lo que hacemos es ir ya con una alternativa acordada con el ayuntamiento y presentarla, que esas imágenes que hemos estado viendo son de ese día. Y contra todo pronóstico, pues empieza a ver un rumrum que hay gente que no quiere la variante, o que no quiere esa variante. Y entonces, no entiendo yo, personalmente, no entiendo nada. Hemos tenido una demanda histórica para que haya una variante en las carreras, hemos tenido un ayuntamiento que nos ha solicitado que busquemos una alternativa de variante, hay una plataforma variante ya, social, que se ha estado movilizando, venimos con una alternativa de variante, y hay un movimiento, que no es de todo el mundo, pero de una parte del barrio de las carreras, que critica la alternativa, ¿no? Entonces yo fui el primer sorprendido que no entendía nada. Te hago un inciso, ¿te ha pasado lo mismo con variante Hermoa? No, que va, es la primera vez que nos ocurre. Ni la variante de Marquina, que están haciéndose las obras, ni la variante de Hermoa, que estamos preparando el proyecto para que haga las obras. Bueno, hablo en primera persona, en primera vez, pero yo ya no estoy, será la diputación. Es la primera vez, es una cosa de verdad sorprendente, que seguro que hay motivos, ¿no? O sea, yo entiendo que hay algunos motivos, porque es verdad que la variante pasa hoy cerca, la variante que se haría, ¿eh? Pasaría cerca de un edificio con viviendas que hoy lo que tienen son campas, y obviamente les molesta. Como hoy les molesta a los que les pasa por delante la ventana, que son un montón, los coches y los caminos. Lo que pasa es que como llevan pasando toda la vida, quizás moleste menos. Yo entiendo esas cosas, que yo de repente no tengo delante coches, y mañana voy a tener coches, y entonces, bueno, usted, como ya los lleva usted ahí sufriendo toda la vida, pues se fastida y lleva sufriéndolos, ¿no? Bueno, esas posiciones ya sé que son a veces muy egoístas, pero se dan. Entonces, bueno, pues la verdad es que, vista esa cuestión, nosotros hemos vuelto a estar con el ayuntamiento, yo ya no estoy en la diputación, pero cuento lo que hemos hecho. Hemos estado con el ayuntamiento, hemos atendido al ayuntamiento, y el ayuntamiento nos dice, oye, hay que darle una vuelta a esto, porque esta alternativa no parece que está funcionando, está generando un problema social también en el entorno. Y a partir de ahí lo que se ha hecho, y ahí lo he dejado yo, es reanalizar todo, buscando incorporar algunas de las demandas que han aparecido. La posibilidad de soterrar parte de la variante, porque parece que la variante, si va tapada en parte, podría entenderse o verse con mejores ojos, y bueno, sé que técnicamente se están analizando alternativas. Yo ya ahí ha quedado la cosa, porque claro, los estudios técnicos no se hacen de un día para otro. Me consta que también el propio ayuntamiento, pues ha puesto en marcha algunas medidas para incorporar la visión y las demandas de vecinas y de vecinos del entorno, y bueno, pues no sé. Quiero pensar que la alternativa que pusimos a hacer una mala mesa, que parece que genera polémica, pues no se va a hacer, y vamos a poder hacer otra, o se va a poder hacer otra alternativa que genere más consenso, y creo que parece que hay un compromiso por parte del alcalde para que incluso que la alternativa que se ponga encima de la mesa se vaya a votar, y si sale que sí, pues que se pueda hacer, y si sale que no, pues no se haga. Me parece que un proceso más democrático, más limpio que ese, no hay. Entonces yo hasta ahí puedo leer, porque ya, pues no estoy en la Diputación, pero hemos intentado que este tema de la variante pues no sea un problema, porque insisto, surgió como surgió. Una demanda de variante ya, bueno, es una alternativa y ahora es esto variante, entonces no entiendo absolutamente nada. Y ya para más INRI, alguno que estaba en variante ya con la pancarta ha aparecido en esto variante con la pancarta. Entonces yo ya esto sí que desde luego no lo entiendo en absoluto, pero bueno, más allá de estas anécdotas, sí creo que lo que se está haciendo es intentando dar una respuesta, que la Diputación se comprometió, pues me comprometí yo, aquí vamos a buscar otra alternativa, se va a trabajar en ese sentido, el Ayuntamiento ha dicho y el alcalde Iñaki ha dicho, vamos a sacar a votación el día que estén las alternativas, y que la gente vote, y lo que salga del pueblo lo admitiremos, pues ya está. Yo creo que más democrático que eso no hay. Otro tema comprometido, ¿Y Manuel es de Guggenheim en Urdaibay sí o Guggenheim en Urdaibay no? Porque yo hay veces que no me entero muy bien si el PNV está porque sí o está porque no. El PNV está porque sí. Y nosotros en la Diputación, y a mí me ha tocado en primera persona ayudar a que vaya desarrollándose ese proyecto, que es un proyecto que va a ser muy complicado, porque hay que hacer un montón de cosas, o sea, sí, porque estás actuando en una reserva de la biosfera, pero yo creo que es un proyecto que es positivo para la comarca, dentro de que esa comarca, lo mismo que hemos hecho en la margen izquierda, necesita un plan de relanzamiento de la comarca, que no solo tiene que ver con el proyecto Guggenheim en Urdaibay. O sea, que el proyecto Guggenheim ha generado también cierta polémica. Yo por qué creo que es un proyecto bueno, primero, porque el proyecto de la ampliación del Guggenheim a Urdaibay no tiene nada que ver con lo que se ha hecho en Bilbao, que es lo primero que hay que explicarle a la gente. No estamos hablando del mismo proyecto, no es cogerlo de Bilbao y ponerlo ahí en medio de Guernica, no es eso. En Guernica hoy, o sea, es un proyecto que tendría como dos edificios y estarían conectados por una senda. El primer edificio va en Guernica, en lo que hoy son unas ruinas industriales de una antigua cubertera, que era Dalia, que a todos nos sonará, los cubiertos Dalia. Dalia, sí, sí, sí. Pues Dalia es una cubertera que cerró, que hay una ruina industrial, se tira la ruina industrial, se recupera el suelo industrial, como hacemos en la margen izquierda en muchos sitios, y en el centro de Guernica se habilitaría un primer edificio, que sería el edificio de visitas, y sería donde habría una pequeña parte expositiva y habría una parte muy importante para que residan artistas locales que van a hacer arte en la naturaleza, o sea, que van a estar trabajando allí mismo en Urdaibay. Y en coche solo se podría acceder hasta Guernica. Y luego vas a Murueta, y en Murueta, donde hoy está el astillero Murueta, que es una zona industrial, como lo que es la naval, pero en chiquitín, para entendernos, con sus grúas, con sus pabellones industriales, con sus diques, para poder acceder con los barcos que se hacen allí, todavía se hace algún casco de barco, pocos, a la ría de Guernica, por ahí sales la ría de Guernica, pues eso se reconvertiría, y ese suelo, que hablo de memoria, pues son, estoy hablando de memoria y voy a confundirme, pero voy a decir 50.000 metros cuadrados, solo se utilizaría como un 25% del suelo para hacer un edificio pequeño, en donde estaría una parte expositiva de obras de arte en curso. Y quien quiera acceder allí solo puede acceder o en tren, que ya existe el tren, o en bici, con los videgorris, que hay que completar porque les falte un trozo, o andando desde Guernica con una senda que va por el estuario y que le falta un trozo que sería mediante una pasarela de madera no invasiva y por ahí no pueden ir coches y solo personas andando. Y por lo tanto, este sería un poco el proyecto, un proyecto que no es invasivo en la reserva de la biosfera, un proyecto que para ayudarlo a caro tiene que tener todas las garantías medioambientales, que permitiría recuperar hoy todos los suelos industriales que existen, que están contaminados, los dos. Existen y están contaminados. Se reconvertirían en suelos aptos para un proyecto cultural. Que además la idea sería limitar el número de visitantes para que allí no haya una masificación turística, porque eso es muy importante. En Urdaibay ya hay bastante presión turística en verano, porque hay gente que va a la playa, que va a la haga, que va a la ida, que va a su carrieta, que va a donde sea, a Bermeo, tal. Hay ya mucha masificación. Y lo mismo que se hizo con San Juan de Gasteo Lugache, que la Diputación limitó el acceso y pueden entrar un número de personas al día máximo. Allí podría llegar al museo un número de personas al día máximo. Bueno, pues esto es un poco el proyecto que se está trabajando. A mí me ha tocado en la Diputación trabajar la parte urbanística, fundamentalmente. Entonces yo creo que puede ser un buen proyecto, que hay que explicarlo bien, que necesita también incorporar la participación de la gente, de la zona, y que es un proyecto que por sí mismo no es la salvación para Urdaibay y Busturialdea, pero es una pieza que puede ser muy relevante para Busturialdea y para Urdaibay. En donde hace falta otras muchas cosas. Hay un problema de suelo industrial allí. Hay alguna empresa abandonada que es un suelo importante, como lo que era Inama, que convendría que se recuperara en música, porque hay un montón de metros que estaría bien que se recuperaran para crear industria nueva. Pero bueno, hay problemas de abastecimiento, hay problemas de saneamiento, hay un montón de temas en esa comarca que requieren un plan integral. ¿Qué es lo que hemos presentado? El Gobierno Vasco y la Diputación de la mano, que se ha aprobado estos días para poder hacer un plan de relanzamiento como el que se ha hecho en la margen izquierda. Entonces, es una pieza más. Yo creo que es una pieza que le puede venir muy bien. Creo que hay que explicárselo bien a la gente. Creo que hay que incorporar la participación de la gente en el proceso. También creo que quedan todavía muchos trámites por delante, porque aquí, esto aunque vaya muy rápido, todavía quedan dos años largos de tramitaciones, de mover papeles, como digo yo. O sea que, bueno, pues vamos a ver si durante estos dos años vamos ilusionando a la gente y la gente va dándose cuenta de qué tipo de proyecto es del que estamos hablando. Que aquello no es poner un mamotreto en medio de la reserva de Lourdes. A veces falta pedagogía, que hay veces que se piensa que es otra cosa diferente. Efectivamente, que pensábamos que iba a ir un edificio como un ejército de Bilbao plantado ahí en plena marisma. Otro tema que no te puedo dejar escapar sin preguntarte por Osaquidecha. Sé que te lo está preguntando todo el mundo, pero por si en el caso hay gente que no ve otras teles y ve Tele7. ¿Qué haría Imanol Pradales como el Endakari para mejorar Osaquidecha? Yo lo he dicho públicamente y lo digo cada vez que me preguntáis. Para mí, mejorar Osaquidecha es lo más importante que tenemos que hacer en los próximos tiempos. Es la máxima prioridad. Porque la salud es lo más importante que tenemos en la vida. La salud es física, la salud es emocional y es verdad que desde que hemos tenido la pandemia hemos tenido consecuencias en términos de salud muy graves que nos han afectado y consecuencias también sobre el sistema de salud y sobre Osaquidecha. Que respondió como pudo, pero respondió muy bien, movilizando de todo, haciendo UCI en los gimnasios. El gimnasio del hospital de Cruces se convirtió en una UCI en un momento determinado. O sea, hubo una capacidad de respuesta del sistema y tuvo que hacerse todo lo que estuvo en sus manos para hacer frente al problema del COVID. Y eso ha dejado al sistema tocado. Ha dejado al sistema tocado y además, sobre todo, yo creo que en general lo estamos viendo con dos temas. Uno es la atención en el ambulatorio. Que hemos pasado de ir al ambulatorio a coger cita y a que nos atendieran, si no era ese día, casi el día siguiente a hoy, tener, pues para tomar una cita, llamar por teléfono, meterte por el ordenador y espérate que te llamo, espérate que te doy dentro de cuatro días. Y es algo. O tres semanas a veces. O lo que fuera. Y dices, no puede ser, y soy de los que creen que eso hay que arreglarlo. Y por otro lado, las listas de espera para que te hagan una ecografía, para que te hagan no sé qué. Que, pues claro, como hemos tenido esa quedecha, como lo hemos tenido con la pandemia, pues de repente lo que antes eran cuatro meses, ahora se convierten en diez o en doce y no lo entendemos. Entonces, lo primero que hay que decirle a la gente es que, efectivamente, las cosas se pueden hacer mejor. Y tenemos que hacerlas mejor. Segundo, esto no lo vamos a cambiar de hoy para mañana. Y el que diga eso está mintiendo. ¿Por qué? Pues porque Osaquidecha es un gran portaaviones que para que vaya girando otra vez, necesita un cierto tiempo. Y además porque se junta ahora un problema que hace diez años o cinco años no teníamos, pero ahora sí. Se nos están jubilando un montón de médicos, de enfermeras y de personal sanitario y no encontramos médicos a veces suficientes, sobre todo en algunas especialidades. Y estamos sufriendo, sobre todo, la falta de médicos en atención primaria, o sea, el médico de cabecera de toda la vida, y estamos sufriendo ese problema y no lo vamos a solucionar de un día para otro. Tenemos, además, que hacer muchas cosas para atraer médicos a la atención primaria. Primero, esto ya es entrar en, quizás, en mucho detalle, pero las plazas MIR que salen de médicos de atención primaria no se cubren, porque a mucha gente que estudia medicina no le parece atractivo ser médico de cabecera. Entonces, tenemos que buscar la manera de que mucha gente que estudia medicina luego vaya a las plazas MIR y sea atractiva la plaza. ¿Eso de qué depende? Pues de muchas cosas. Y de muchos estamentos, no solo de la administración vasca. Depende también del ministerio, depende de las facultades, depende de que pongamos incentivos. ¿Qué son incentivos? ¿Por qué un médico quiere estar en hospital y no quiere estar en atención primaria? Pues porque hacen guardias. ¿Las guardias qué ocurre? Que se pagan mejor. O sea, que hay temas económicos. Un médico de cabecera muchas veces es muy vocacional, pero cuando no eres vocacional prefieres quizás estar en hospital. Yo he estado con muchos médicos hablando de estas cosas estos meses. Y me decía, se me quedó grabado, me decía un médico jubilado de atención primaria que en el ambulatorio se atiende a personas y en un hospital se atiende en casos. Y creo que es muy así. Y cuando estás en un ambulatorio estás atendiendo a una persona que te está contando la vida, conoces quién es el marido, la mujer, el hijo, el Espíritu Santo, sabes, un poco vida y milagros. Entonces ya sabes, este que viene, si me cuenta esto, es lo de siempre, lo que quiere es verme a mí hoy, que necesitaba ver una persona que la atiende a veces. Y otras veces sabes que viene con un problema que es de verdad y que le tienes que derivar rápidamente al hospital. ¿Qué importante es eso? ¿Qué importante es que nos miren a los ojos? ¿Qué importante es a veces que nos escuchen, que nos den la mano? Pues tenemos que volver a recuperar eso. Tenemos que volver a recuperar eso, pero nos va a costar. Entonces nos va a costar un tiempo. Pero yo estoy empeñado en que tenemos que volver a recuperar ese tipo de atención presencial, más fácil, más rápida, teniendo todos en cuenta que tenemos un problema de médicos, que tenemos que buscar médicos de atención primaria que a veces no los encontramos. Y el tema de listas espera, pues también creo que hay maneras de mejorarlo. A veces es una cuestión de organización y de gestión interna. Es hora que tuvimos que poner patas arriba, todos aquí hechas para hacerle frente al COVID. Es verdad que ahí se generan un montón de listas, que esas listas no las evacúas rápidamente. Pero es verdad también que hemos dejado la pandemia atrás hace ya un tiempo y ahora es el momento de ir buscando la fórmula para ir dando salida a todas esas cosas. Entonces yo estoy empeñado y creo que tenemos que hacerlo sobre todo con quienes saben de esto, que son las y los profesionales que trabajan en los aquí de ETSA. O sea, lo mismo que yo, no sabía de carreteras, pero he escuchado mucho a los técnicos que me han ayudado a aprender. Pero aquí hay que escuchar mucho y trabajar mucho con los que están al pie del cañón, en los hospitales, en los ambulatorios, porque son los que nos van a ayudar con dar las fórmulas. Y hay que pedirle a la gente que tenga un poquito, un poquito de paciencia y que nos dé tiempo a ir revirtiendo esto. Creo que en los últimos meses ha ido un poquito a mejor también, pero todavía tiene que mejorar más. Tiene que mejorar más, porque las luces son las más importantes que tenemos. Entiendo, por tanto, que Imanol Pradales llevaría la gestión que has hecho de escuchar a los que entienden, antes hablamos ingenieros en carreteras, llevarías esa gestión que has puesto en marcha en 12 años en diputación, la llevarías a Osaquidecha, escuchar a los médicos para saber cómo se tiene que organizar el sistema. A eso y a todo, no solo es a Osaquidecha, y es también, si hay problemas en otros ámbitos, igual, igual. El equipo que a mí me acompaña tiene que tener claro que hay que escuchar a la gente. ¿Y en ello estáis a la hora de componer el programa electoral? Bueno, ahora yo estoy dando vueltas por todo Euskadi, y estas semanas me está tocando estar mucho en, además de Vizcaya lo tengo un poco más trillado, si quieres, pero en Guipúzcoa y en Álava, y reuniones con gentes muy diversas. Yo ahora esta misma semana tengo, por ejemplo, en la zona de Donosti, en Zarauz, gente del mundo de la discapacidad, que me quieren contar cómo ven las cosas, gente que tiene problemas de sordera, de visión, de lo que fuere. Y hay que estar con asociaciones, hay que escucharles. Gente del mundo del emprendimiento, gente que está empezando, que les conozco de otra época con los temas de promoción económica en Vizcaya, pero en Álava y en Guipúzcoa, porque son situaciones similares, pero los entornos a veces son distintos. Entonces, cada uno tiene cosas que decirte, hay que escucharlas a esa gente, hay que coger ideas que te dan, sugerencias que te dan, hay que incorporarlas en el programa electoral, porque al final se trata de ir a unas elecciones y contrastar programas, e intentar poner encima de la mesa la mejor propuesta. Hay que escuchar a la juventud. Te he oído hablar que eres inconformista, algún político se acuerda de los jóvenes, del problema que tienen para salir de casa. Hablábamos antes del tema de la industria. Claro, hoy en día sí que hay trabajo, cada vez más. Pero claro, trabajo precario. Más nos vale que nos preocupemos de la juventud, más nos vale, porque no es una frase hecha, eso del futuro nos va en ello. Necesitamos que tengan buen trabajo, y un buen trabajo es un buen salario, unas buenas condiciones laborales, carrera profesional, porque uno lo que quiere cuando entra en un trabajo es poder hacer una carrera, ir a mejor, desarrollarse. Necesitamos también que la gente joven se pueda emancipar. Y para eso la conciliación es muy importante, porque luego queremos también que tengan hijos e hijas muchas personas jóvenes, porque tenemos un problema de natalidad, para eso hace falta una vivienda. Necesitamos darles herramientas, ayudarles y darles proyectos. Lo mejor que te pueden hacer en la vida es darte una oportunidad, y luego tú ya te pegarás, y ya veremos si vales o no vales, o vales más para esto, o vales más para lo otro, pero darle oportunidades a la gente. Yo por eso digo, yo creo en gente joven que es libre, que tiene una oportunidad para hacer un proyecto de vida, el que quiera, como quiera, que haya condiciones en el entorno que le ayuden a hacer eso, y a partir de ahí, desde la política hay que generar esas condiciones. Emancipación, pasa por vivienda, acceso a vivienda. Me da igual si es vivienda en alquiler, si es vivienda en propiedad, cada uno sabrá lo que más le interesa y le gusta, pero tenemos que generar esas oportunidades. Y no te puedes llevar todo el sueldo en la vivienda tampoco, o sea, quiero decir que un buen puesto de trabajo significa salario bueno, significa condiciones de trabajo buenas, significa desarrollo profesional. ¿Significa recuperar el ADN industrial en Esquerraldea, un buen puesto de trabajo? Para mí, este país, el día que deje de ser industrial, tendrá un grave problema con su futuro económico. El ADN industrial lo llevamos aquí y lo tenemos que tener siempre presente. Y hoy es verdad que hay una nueva economía que viene, el tema digital, el tema de la transición energética, el tema de la transición ecológica, todo eso está ya aquí. Y ahí va a haber oportunidades de crear nuevas empresas, que ni nos imaginamos, nuevas fábricas de futuro. Pero hay que pensar en fábrica, hay que pensar en fábrica. Eso es pensar en industria. Pero sin demonizar a la industria, que a veces se demoniza. No hay que demonizar, hay que querer a la industria. La industria es la que nos ha traído la riqueza a este país. La revolución industrial trajo la modernización de Euskadi. Pues hoy vuelve a haber una oportunidad de reindustrializar Euskadi con nuevas industrias ligadas a inteligencia artificial, al mundo de los datos, al mundo de las nuevas tecnologías, al mundo de la economía circular, que tiene que ver con el reciclaje de los productos. Hay una barbaridad de cambios que a veces ni podemos imaginar, ni siquiera los que estamos todo el día en estas cosas metidos. Y hay que abrazarlos, como abrazaron nuestros antepasados cuando se descubrió la máquina de vapor y al final acabaron hacen aquí altos hornos. Bueno, pues ahí viene la oportunidad de los nuevos altos hornos de la industria vasca y tenemos que estar. Y tenemos que coger esas oportunidades porque va el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y a eso es a lo que nos tenemos que dedicar y a los que hay que dedicarle importancia y recursos. Y Manuel, estamos fuerísima de tiempo, solo quiero hacerte una pregunta. Si consigues ser Lendakari, que esto será de pactos, para que la gente tenga claro con quién pactará el PNV. El PNV no sé con quién pactará todavía. Vamos a ver. Tiene que haber unas elecciones y tiene que verse qué foto sale. La realidad es que hoy tenemos un acuerdo. Tenemos un acuerdo con el Partido Socialista y estamos gobernando hoy el gobierno vasco, el Partido Socialista y el PNV, con Urcullu y Lendakari. En la Diputación Foral de Vizcaya, yo he estado hasta anteayer en un gobierno de coalición con el Partido Socialista y en los ayuntamientos también. Por lo tanto, parece que lo lógico es que se dé ese acuerdo. Pero hay que ver qué foto sale el 21 de abril a la noche. Y en función de la foto que salga, tenemos que hablar de gobernabilidad. Pero para hablar de gobernabilidad, hay que hablar de qué vamos a hacer. Aquí no es con quién, sino el para qué, lo importante, en mi opinión. Porque si estamos de acuerdo en el para qué, podremos acordar con los unos o con los otros. Entonces, el para qué para mí es muy relevante. Y ver hasta qué punto el modelo que nosotros defendemos de país es un modelo compatible con otros modelos que otros puedan defender legítimamente, igual que nosotros. Y ahí es donde hay que buscar acuerdos. Y con quien haya acuerdo, pues se podrá gobernar. Con quien no haya acuerdo, pues no. ¿Y el para qué, en una palabra, para Imanol Pradales, en qué sería? ¿Para qué? Para una nueva Euskadi del bienestar que siga siendo fiable y segura para hacer un proyecto de vida aquí y que sea más global, más internacional. Porque lo que ocurre en el mundo nos afecta todos los días aquí. Y si en esa foto del día 21 que dan los cálculos, sales Lendakari, acaba siendo Lendakari, como vecino de Mamariga, ahora de Portugalete, como vecino de Margen Izquierda, volverás a Tele 7 ya de Lendakari. Te tendremos aquí de vez en cuando. Cuando queráis. Nos contarás. Cuando queráis. Te acercarás aquí y dirás, mira, pues va esto, va tal, te podemos preguntar sobre el día a día de Euskadi y de Margen Izquierda. Si voy a estar cerquita, si voy a seguir viviendo en Portu. ¿Vas a seguir viviendo en Portu? Pase lo que pase. Pues nos veremos. Te seguiré viendo corriendo por el muelle con tu sudadera de la sotera. Qué ricasco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!